Tranquilidad y normalidad se percibe en la joyería Varas de Puerto Montt, y es que estos últimos días sus dueños nada bien lo han pasado, luego de que este fin de semana fueran víctimas nuevamente de un robo. El personal de servicio en la central cámara de la SENCO detecta dos personas en el paseo Talca, los cuales guardan algunas especies dentro de una mochila. En forma inmediata se dispone que personal de servicio en la población se traslada al lugar. Estos delincuentes, al percatarse la presencia nuestra, se dan a la fuga en forma inmediata. El personal de servicio, mediante un amplio operativo que involucra vehículos y personal de infantería, logra la captura de cinco delincuentes, los cuales mantienen un amplio prontuario policial. Dentro de las especies que se le encuentran son varias joyas, efectuadas las diligencias posteriormente, se logró determinar que éstas habían sido momentos antes sustraídas desde la joyería Varas. 120 millones de pesos en joyas de oro y relojes de alta gama fueron recuperados por efectivos policiales, como así también se logró la detención de cinco personas vinculadas al ilícito. Las diligencias ahora apuntan a establecer la posible vinculación con el robo anterior que sufrió la empresa, pero en una de sus sucursales, ubicadas a tan solo 400 metros de distancia. Ahí las pérdidas fueron avaluadas en 50 millones de pesos. Eso será materia de fiscalía, determinar si ellos tienen relación con respecto a la otra sucursal. Ellos accedían a las tiendas, a la tienda por intermedio de un forado que construyeron en el techo, y por ahí sustrajeron las especies. O sea, conocían el lugar, el plano, todo eso. Tenían información. El carabinero seguirá siendo la frontera entre la ciudadanía y el delito. De eso la ciudad tiene la plena confianza que seguiremos cumpliendo con la función. El personal de Lavocar trabajó en el sitio del suceso, mientras que las diligencias quedaron a cargo del OS9 de carabineros. En esta causa, los detenidos son mayores de edad con residencia en Puerto Montt, y todos con antecedentes delictuales por robo y hurto. Gracias. 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 Gracias.